Muy buenas a todos, mi nombre es Matías y hoy vamos a ver 5 efectos fáciles para hacer en Premiere Pro. 5 efectos que son relativamente sencillos y lo vamos a poder hacer de una manera súper rápida. Así que si te gusta este tipo de videos me lo podés decir abajo en la caja de los comentarios para poder hacer otra lista con más efectos y también que sean así de fáciles y sencillos. Tengo pensado hacer también lo mismo para After Effects, así que si te gusta la idea también me lo podés decir abajo en la caja de los comentarios. Así que pasamos directamente al primer efecto que vamos a ver hoy y es el efecto Morph o Transformación. Este efecto se puede usar tanto como efecto en sí o como transición. Lo que hace Premiere acá es intentar transformar una imagen en la otra, pero para que quede bien lo que tienen que tener en cuenta es que la imagen tiene que ser bastante similar una a otra. Pero es muy muy fácil, ya hice un video dedicado de cómo hacerlo así que si quieren ver ese video porque les interesa este efecto se lo dejo abajo en descripción. Para hacerlo tenemos que tener en la línea de tiempo los clips con los cuales queremos trabajar y buscar el efecto que se llama corte de transformación. Ahora solo tenemos que arrastrar este efecto a la unión de ambos clips. Y como dije anteriormente, si quieren ver cómo se hace este efecto con mayor detalle, les dejo abajo un link para que puedan entrar directamente al tutorial. Y ahora pasamos al efecto número 2, que seguramente si estás arrancando a editar este efecto te va a encantar. Se trata del efecto Speed Ramp o curvas de velocidad. Lo que hacemos acá es pasar de un mismo clip de cámara lenta a cámara rápida o de cámara normal a cámara lenta o de cámara normal a cámara rápida. La verdad es que es un efecto que podemos jugar bastante. Para hacerlo, si queremos pasar de cámara normal a cámara lenta, lo que tenemos que hacer es grabar a 60 cuadros por segundo y configurar la línea de tiempo a 24 cuadros por segundo para que todo se vea muy fluido. Así que tengo un video también dedicado, que lo pueden ver en la descripción, donde fue el primer video que hice para este canal de YouTube. La verdad es que es un video viejísimo, pero bueno, aún la información que tiene sirve. Una vez que ya tenemos el video listo, lo pasamos a la línea de tiempo, ampliamos el clip para que se pueda ver y hacemos clic derecho sobre el icono FX que tiene el clip. Buscamos la opción reasignación del tiempo y seleccionamos velocidad. Automáticamente vamos a ver una línea en la cual vamos a poder modificar con la pluma. Así que seleccionamos la pluma, hacemos clic con la misma donde queremos empezar más lento o más rápido en el video. Y luego hacemos otro punto donde queremos finalizar. Ahora simplemente movemos la línea que nos quedó en el medio, tanto para abajo si queremos hacer cámara lenta o para arriba si queremos hacer cámara rápida. Y con eso ya estaría. Y como dije, si quieren ver más en detalle cómo se hace, les dejo abajo el link para que vayan a verme a mi más joven y también vayan a ver el tutorial. Y antes que pasemos al efecto número 3, quiero recomendarte una plataforma que realmente me encanta y es Envato Elements. Es el patrocinador de este canal y de este video. Y la verdad es que Envato Elements es una plataforma donde vas a poder encontrar todos o todo lo que estés buscando para editar videos. Ya sea efectos, transiciones, vas a poder encontrar efectos de sonido, templates para Premiere Pro, para DaVinci, para After Effects, fotografías de stock, videos de stock. La verdad es que hay de todo y realmente constantemente es una web que la van actualizando. Y seguramente si entras a Envato vas a ver que hay un montón de cosas y te vas a querer descargar de todo. Y para eso te dejo un link con descuento abajo en la descripción para que te registres y disfrutes Envato como lo hago yo desde ya hace un montón de tiempo. Así que ahora sí vamos a pasar al efecto número 3. Y este efecto se trata de utilizar la herramienta flujo óptico para obtener una cámara súper súper lenta sin necesidad de tener grandes equipos costosos. Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta como dije flujo óptico y lo que intenta hacer Premiere es agregar todos los frames que faltan para poder generar esta cámara lenta fluida. Obviamente para grabar y para que quede mucho mejor la toma lo que tenemos que hacer es cuando estemos grabando grabar a 60 cuadros por segundo y no a 30 cuadros porque seguramente no va a quedar como nosotros queremos. Pero sí 60 frames por segundo o más seguramente con este efecto y si queremos hacer una cámara súper súper lenta puede quedar muy bien. A veces falla este efecto pero por lo general funciona. Y para lograr este efecto lo que vamos a hacer es arrastrar el clip con el cual queremos trabajar a la línea de tiempo. Acuérdense que la línea de tiempo tiene que estar en 24 fotogramas. Hacemos clic derecho sobre el clip buscamos la opción velocidad y duración y en la ventana que nos aparece vamos a la opción que dice velocidad y acá vamos a poder jugar con el porcentaje que nosotros quisiéramos. Por ejemplo 10%, 15%, 1% acá vamos a poder jugar como nosotros queremos. Y luego vamos a la opción que dice interpolación de tiempo y seleccionamos flujo óptico. Ahora lo único que queda es procesar este clip y listo. Vamos a pasar al efecto fácil número 4 que es lograr el efecto ProMist. Este efecto realmente queda muy bien si lo sabemos utilizar. Este efecto lo que hace es sacarle la nitidez excesiva que a veces tienen las cámaras como por ejemplo la Sony A7C3 o la Sony A7III. Son cámaras que por ahí tienen mucha nitidez y realmente perdemos esa toma cinematográfica que queremos lograr. Con el efecto ProMist lo que hacemos es simular los filtros ProMist que lo que hacen es darle como un glow a las altas luces para que quede ese efecto cinematográfico o un efecto tipo Dream que se utiliza también muchísimo. Para hacerlo lo que tenemos que hacer es duplicar el clip con el cual queremos trabajar y lo arrastramos hacia arriba con la tecla D. Ahora seleccionamos este clip y vamos a la pestaña de color. Buscamos las curvas y apagamos por completo el clip dejando las altas luces. Buscamos el efecto desenfoque gaussiano lo arrastramos hacia el clip y en desenfoque ponemos 100. De todas maneras después ustedes pueden ir probando qué valor les gusta más. Ahora vamos a modo difusión y tenemos que seleccionar pantalla. Y listo, ya con eso tendríamos este efecto logrado. Después tendríamos que corregir dependiendo la toma los valores que estuvimos tocando. Tanto las curvas como el desenfoque gaussiano. Y ahora pasamos al último efecto súper fácil que vamos a poder lograr en Premiere Pro y es el efecto Dolly Zoom. Este efecto que lo que hace es como si fuera que el fondo se va alejando o se va acercando dependiendo cómo lo hagamos. La verdad es que es un efecto que está muy bueno. Si lo sabemos usar también correctamente lo podemos utilizar con las tomas que hacemos con el gimbal caminando hacia adelante o hacia atrás o también con tomas de drone también llevando al drone para adelante o para atrás siempre en ese movimiento y nunca para los costados porque si no el efecto no va a quedar. Para eso y para lograr este efecto lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el caso de tener la toma hacia adelante lo que vamos a hacer es ir a escala y cambiar de 100 a 200. Lo que vamos a hacer es generar un keyframe nos vamos a mover a otro punto del clip y vamos a poner 100. Es decir, vamos a generar otro keyframe y va a ir de 200 a 100 a medida que nosotros vayamos hacia adelante. Y esto va a dar el resultado este Dolly Zoom que la verdad es que queda muy bien. Y si tenemos otra toma yendo hacia atrás lo que tenemos que hacer es exactamente el mismo procedimiento pero en escala dejarlo en 100 y movernos hacia otro punto del clip y poner 200. Y con esto también lograríamos el efecto. Así que muy bien chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado estos 5 efectos súper fácil que se pueden hacer en Premiere Pro. Si querés que hagan más listas de estos, más videos iguales me lo decís abajo en la caja de los comentarios. Abajo te dejo un link para que te registres a Envato Elements que seguramente te va a encantar tanto como a mí. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo video. Chau.